Mucha gente tendrá que esperar hasta la próxima semana para ver el estreno de la cerzuela Gigantes y Cabezudos... ...que estrenó con todo éxito y llenazo en el Teatro Serrano de Segorbe... ...el viernes por la noche la agrupación lírica Segorbina... ...platea y palcos al completo, ni una butaca libre... ...Gigantes y Cabezudos es una cerzuela en un acto y tres cuadros... ...escrita por Miguel Echegaray y Echeguirre... ...musicalmente compuesta por el maestro Manuel Fernández Caballero... ...fue estrenada en el Teatro de la Cerzuela de Madrid el 29 de noviembre de 1898... ...también con gran éxito, los gigantes y cabezudos a los que hace referencia... ...el título de la obra son las figuras de cartón-piedra... ...que desfilan a modo de caricatura en pasacalles, verbenas y fiestas... ...costumbre de origen medieval, muy popular todavía en pueblos... ...y ciudades de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Norte de España... ...incluso en la capital del Palancia. La escena comienza en el mercado de Zaragoza en donde Pilar, una bella aragonesa... ...tras discutir con una de las verduleras y venir a rescatarla el sargento municipal... ...esta le confiesa que su novio Jesús, que está en la guerra de Cuba... ...le ha enviado una carta y ella no la puede leer porque no sabe... ...el sagaz sargento que también está enamorado de la chica... ...se inventa la historia de que su novio se ha casado en Cuba... ...por otro lado su novio regresa de Cuba acompañado de un grupo de compañeros soldados... ...y habla con su amigo el sargento que le dice que Pilar se ha casado... ...y Jesús también muy tozudo afirma que a pesar de todo se casará con ella... ...Pilar que no acaba de creer lo que el sargento le había contado... ...se encuentra con él en la verbena del Pilar... ...y para asesorarse de que no le ha mentido... ...le vuelve a pedir que le lea una carta, esta vez sí conoce el contenido... ...el sargento fiel a su engaño llega a decirle que Jesús no volverá porque ha muerto en la guerra... ...esta mentira enfada a Pilar que intentará agredir al municipal... ...este a la vista de verse descubierto confiesa toda la verdad y Pilar comprensiva le perdona... ...el momento cumbre de la obra viene luego cuando a la salida de la procesión... ...Pilar y Jesús se vuelven a encontrar... ...y para los que no quedaron entradas para poder ver el estreno de la zarzuela... ...legantes y cabezudos por la agrupación lírica Segorbina... ...podrán hacerlo este próximo viernes 29 de agosto a las 10 de la noche... ...en el mismo lugar, Teatro Serrano.